¡Para que se viene Cabrera! ¡Tirool! ¡Gol! ¡Matías! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De defensor Sporty! ¡Qué golazo! Realmente la pibiría del torrillo Matías Cabrera, de consultar sin ratito porque no jugaba el 8 La calzó en el vértice de Darío Grande Y en la hora, en las postremerías del partido, como más le gusta el fútbol uruguayo A los 48 minutos de este segundo tiempo La colgó del tornillo, Matías Cabrera, el 8 Para ganar el partido, para ganar el clásico El primero en la segunda división profesional Por la fecha 11, se cierra la primera ronda Se cierra este encuentro con un golazo Defensor Sporty, lo 1, Danielio 0 48 del segundo tiempo, Matías Cabrera, el gol Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Y por supuesto que si tenía que llegar, tenía que llegar de esta forma En los pies de un futbolista totalmente identificado con la camiseta de Defensor Sporting De un futbolista que llegó en este campeonato para poder poner al equipo Violeta En el lugar donde debe estar Para darle este tipo de victoria Para ponerse el equipo al hombro Y generar lo que acaba de generar Matías Cabrera Con ese tremendo remate Desde afuera del área Le dio terreno fértil Danubio Y no lo desaprovechó El volante del conjunto de Defensor Sporting Que ensayó un remate Fuertísimo Que se metió en el arco de Conde Que nada pudo hacer Y que hasta el momento le da una victoria importantísima al Violeta Que había sido más en el partido Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra...